¿Quieres saber cómo puedes disfrutar de tus canales IPTV utilizando Kodi en un Amazon Fire TV? Te lo contamos ahora mismo. Lo primero que tenemos que hacer antes de descargar Kodi es ponerle al sistema que podamos instalar aplicaciones que están fuera de lo que es la tienda de aplicaciones propia que tiene pues Fire TV. Para eso nos vamos a mover a la esquina del todo la derecha donde está pues eso esa especie de rueda dentada y vamos a irnos hacia abajo hasta donde pone eso exactamente pone mi Fire TV vale entramos dentro de mi Fire TV y cuando estamos aquí vamos a irnos a opciones de desarrolladores volvemos a pulsar otra vez con el mando en opciones de desarrolladores y vamos a darle aquí aquí tenemos que saber qué es dónde está instalar apps desconocidas de acuerdo pulsamos y aquí como veis tenemos varias de ellas que ya pues unas tienen permiso otras no tienen permiso bueno pues cuando bajemos esta exactamente el downloader tenemos que venir aquí y activar es decir darle permiso para que pueda instalar dentro de lo que es el sistema del Fire TV de acuerdo eso tenemos que tenerlo claro ahora sí que vamos a ver cómo podemos pues descargar esta aplicación downloader para descargar esa aplicación downloader que nosotros ya la tenemos pero es muy fácil simplemente lo que vamos a hacer es irnos a la tienda de aplicaciones de lo que es el my Fire de acuerdo que es esta la App Store ahí lo veis entramos dentro de la App Store y una vez que ya estemos aquí dentro pues vamos a irnos a pulsar aquí donde pone buscar damos en buscar vale ponemos el nombre que es downloader downloader vale sí pues lo marcamos así con las ya me la marca aquí abajo de acuerdo downloader eso mismo exactamente daríamos y la vamos a instalar normal y corriente como hacemos en el Fire TV para instalar todas las aplicaciones que tenemos así de fácil una vez que la tengamos instalada entonces es cuando ya vamos a pues servirnos de esta aplicación para instalar CODI bueno como veis ya estamos dentro de downloader y lo que hemos hecho es irnos a donde pone browser vale donde pone navegador de acuerdo nos va a venir aquí en home bueno pues nosotros lo que hemos hecho es irnos hacia la hacia esta parte izquierda y darle ahí a browser nosotros ya lo hemos puesto aquí arriba la dirección de CODI que es https dos puntos barra barra CODI punto tv barra download entráis en esta en esta pues dirección pues y después lo que vais haciendo es ir bajando con el mando hasta que veáis esto aquí está aquí Android no bueno pues en Android nos pulsamos vamos a pulsar dentro de lo que es Android y vamos a ir bajando hasta que encontremos esta exactamente que tenemos aquí arm v7 a de 32 bits le daríamos vale y entonces esto pues lo que va a hacer es descargarnos la aplicación como veis la está descargando ahora mismo en nuestro sistema ahora veis que ya el vez se está preparando la app nos está diciendo quieres instalar CODI bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es decirle que sí vamos a darle a instalar y lo que hacemos eso instalar ya CODI directamente en nuestro sistema Fire TV así de sencillo es tener instalada la aplicación de CODI nada más tenemos que hacer para poder conseguirlo y ya la tenemos como veis instalada le damos pues le daremos si queremos pues le damos a listo y después abrimos fuera o le damos directamente aquí a abrir y entonces bueno pues lo que lo que haríamos ya es empezar a configurar lo que es CODI porque CODI ya lo tenemos instalado bueno ya estaríamos en CODI nos hemos ido a CODI para ordenador que sepáis que los pasos que vamos a hacer aquí en CODI en el ordenador es exactamente lo mismo que haréis vosotros en el CODI con Fire lo que pasa es que bueno pues consideramos que teniendo la captura en el ordenador lo vais a ver mucho mejor que si ponemos la el televisor vale entonces bueno por lo que vamos a ver haremos es a la configuración y dentro de configuración tenemos que irnos aquí donde pone add ons dentro de lo que son los add ons vamos a donde pone descargas vale descargar perdón y donde vamos a irnos es aquí donde pone cliente pvr clientes pvr y ya estamos dentro de lo que es cliente pvr y ahora lo que vamos a hacer es buscar donde pone esto pvr y ptv simple cliente vale pulsamos en él y le damos a instalar de acuerdo ahora lo que está haciendo pues es instalado ya nos ha dicho que lo ha instalado y podemos pulsar aquí en este o podemos irnos hacia atrás y dar en in mis add ons de acuerdo y aquí veis clientes pvr y marcamos el que acabamos de instalar ahora mismo lo tenemos activado vamos a comprobar siempre que lo tenemos activado como veis aquí pone desactivar lo significa que está activado y entonces como está activado pulsamos en configurar y ahora lo que vamos a hacer pues es aquí en general pues aquí veis que ponemos ubicación ruta remota tenemos varias opciones ruta remota local tenemos estas dos opciones bueno pues siempre ruta remota dirección de internet y donde pone la url a la lista m3u pues aquí es donde vamos a marcar la pues lista que tenemos eso en la lista m3u que nosotros tengamos la que nosotros hayamos pues bajado de internet la que nosotros tengamos la que sea nosotros la marcamos aquí y una vez que la tenemos marcada le vamos a dar a ok ya le hemos marcado ya le hemos pulsado ok y ahora cuando la tengamos lo único que vamos a hacer es pulsar otra vez en ok bueno como hemos vuelto aquí eso significa que ya la tenemos activa y simplemente vamos a ir hacia atrás vamos hacia atrás del todo hasta que nos encontremos con esta pantalla donde le vamos a dar a tv país y aquí lo vamos a hacer es que le vamos a dar a canales como veis ya tenemos todos los canales de esa lista y ptv lo 1 2 3 bueno pues tenemos aquí un montón de canales de esa lista y ptv que nosotros acabamos de poner y bueno pues ya está es así de fácil así de sencillo tener codi en fire tv porque va a ser exactamente igual que lo que estamos poniendo aquí y va a funcionar de la misma forma y exactamente igual que lo que acabáis de ver así de sencillo nada más no hay nada que hacerle nada más para tener la lista y ptv nuestra lista de ptv la favorita la que utilizamos normalmente y funcionando en codi pero dentro de lo que es el fire tv nada os esperamos en el próximo vídeo chao ya